La alternativa A es una técnica perfecta para mitigar el dolor. La alternativa A sería la correcta. La alternativa A es una técnica perfecta para mitigar el dolor. La alternativa A es una práctica justificada en la esfera humana. Esto se ve en el caso de los que estamos discutiendo en la esfera humana y si es una práctica que se justifica. Esto está mejor porque para el texto A existen tres argumentos que permiten justificar la eutanasia. Mientras en el texto B hemos visto que también hablan de tres argumentos para no justificar la eutanasia. En la esfera humana y si es una práctica que permiten justificar la eutanasia. Porque nos va a permitir entender mejor los argumentos a exponer. Muy bien. Pregunta tres. Respecto a la definición de la eutanasia es incompatible. ¿Qué dice? ¿Cómo es lo que contradice el texto o los textos? Si le saque la cegla, Dani, porque en el texto A se la define. Decir que se la define desde sus raíces es falso. Porque desde el inicio te dice dejemos acá esa, dejando de lado la etimología. Definamos la cegla siguiente. Muy bien. Es bien incompatible esto. La cuatro. Se infiere que para el autor del texto B. El ser humano siempre tiene que pensar en los demás antes de realizar una acción. Esto es compatible. Esto lo dice expresamente, así que no sería una diferencia. B. La eutanasia permitirá el progreso de la medicina y el médico se volverá indiferente. Podemos pensar en eso. O C. La acción de la eutanasia practicada por los amogados a deber y en mal homicidio no lo practican a los amogados. ¿De la eutanasia es una decisión personal y social de todas las personas en el planeta? No. La familia está superitada a una sobrecarga afectiva durante la toma de decisiones. Seguramente. El ser humano siempre tiene que pensar en los demás antes de realizar una acción. Eso es lo que podemos pensar porque lo que nos voy a decir es una decisión personal, pero uno tiene la libertad de decidir. Pero, pues, el valor de libertad está involucrado en los demás. La tres es la C. La cuatro sería la A. Podemos inferir. El ser humano siempre tiene que pensar en las dos antes de realizar una acción. Muy bien. Y vamos a la cinco rápidamente. La dos. Ah, lo que pasa es que creo que la acción se puso en la medicina. Repitamos. La uno es la B. Dos es la E. Tres es la C. Cuatro es la A. Y la cinco. Si la eliminación del dolor no fuera el principal fin de la medicina, o sea, si me dicen que no tuviese la finalidad de eliminar el dolor, en pocas ocasiones hay enfermedades que no son dolorosas, o sea, manifiestan los órganos ya del medio. La libertad sería refutada en la sociedad. De igual forma tendría un sustento ético. Los médicos no atendrían a los enfermos. O la autonomía no sería llamada a homicidio. La medicina alternativa tendría más seguidores. Acá no nos piden, este, no es inferencia. ¿Qué pasaría si, como fin, la medicina no tuviera eliminar el dolor? Sería la B. De igual forma tendría, pues, un sustento ético. Porque si la eliminación del dolor no fuera el principal fin de la medicina, de igual forma se podría, pues, apelar a la eliminación del dolor desde una perspectiva ética. Porque si una persona ya no le dan esta esperanza de vida, le está padeciendo, padeciendo intensos dolores, ¿no? Apelando a la ética podríamos ocurrir a la eutanasia, ¿no? No sé por qué nos retrasamos tanto, pero no nos les voy a editar las alternativas correctas de la siguiente lectura. Me disculpan nuevamente, pero sí, pues, tenemos bastante material. En la pregunta 1, acá, en el siguiente texto, sería la A. Voy a ir a hacer el pármulo. En el 2 sería la C. Y yo no sé qué va a resaltar aquí. En mi texto impreso. 3. La 3 sería la A. No chiquean chicos, no me dicen. 4. La C. Y 5. Sería la alternativa. C. Y el texto es el inglés. Lo que tenemos por acá sería la primera pregunta, la D, la correcta. Y luego la 2 sería la B. La 3 es la A. La 4, la E. La 5, la 5, podría ser la B. La siguiente lectura. Son dos textos en el intento. Si nos atrasamos a la mesión. Por eso no corremos desde el primer minuto, chicas. La E sería la característica correcta. La B sería en el caso de la pregunta 2. La E les dije en la primera. La 3 sería la D. La 4. La que es el 4 sería la B. Y la pregunta 5 sería la A. La pregunta correcta. Digo, la respuesta correcta. Bueno. Mantendré la cámara exacta. Vamos. Bueno, la distinto. Porque desde la siguiente clase no se tendría que correr desde el inicio, chicos. Aunque siempre es importante, pues, atender a todas las personas y desarrollar las cosas con alguna paciencia, ¿no? Con detenimiento me refiero. Y, chicos, estas que no hemos podido leer juntos, háganlo en su respuesta, ¿sí? Con gusto, chicos. Los dejo para que el profesor de su clase siguiente se pueda comentar con tranquilidad. Gracias. Un abrazo. Gracias mucho. Gracias, chicos. Gracias, Andrea. Hasta luego, profesora. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Estaba probando micro. Ya. Y se me escuchan. Gracias. Bueno, alumnos. Una semana más de virtualidad. Ah, no. Como ustedes dicen virtual. Pues, ¿no? Uy. Ya, a ver, por acá tengo saluditos. Carla Cancha, buenas tardes, profesor. Annie Alessandra, buenas tardes, profesor. Anthony D'Arrickson, buenas tardes, profesor. Geraldine Margareth, buenas tardes, profesor. Nayeli Belén, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor, dice Shirley Heidi. Y Génesis Abigail, buenas tardes, profesor. Uy, todos han respondido igual. Fátima Níguez, buenas tardes, profesor. Y cuando no, la luna Camila. Pi, 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 virtual, pez, dice. Cuando no, la luna Camila. Luis Alexandre, buenas tardes, dice. Ya está. Muy bien. Ya, entonces vamos compartiendo la pantallita, alumnos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Quién es quien... A ver, a ver, aquí dice Camila Merced. Ah, buenas tardes, profesor, dice la luna Camila. Y Dylan Ayrton, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe, dice. Samuel Quinteros. Minostrosa Brigitte, dice. Buenas tardes, profesor. Valeria Yasmín, buenas tardes, profesor. Gabriela Lucero, dice. Buenas tardes. Camila Hermosa, dice. XD. Buenas tardes, dice. Yanela Alondra. Y Noemí Cielo, dice. Buenas tardes, profesor. Guerrero Fiorella, dice. Buenas tardes, profesor. Ya, buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, tutor, tutora. Vamos a empezar. A ver, mire. Dice Judith. Dayana. Buenas tardes, profesor. Misones. Ya, muy bien, alumna. Está bien, está bien. Ya, jóvenes. Entonces, ¿estamos listos? Miren, vamos a empezar con la clase de álgebra. Dice Judith. Ah, you need. Ahí, ahí, ya. Aclarando, aclarando. Dice, you need. Entonces, otra vez. Ya, alumna. Otra vez la leo, así que. Otra vez haga la grabación. You need Dayana. Dice, buenas tardes, profe. Ya está. Laura Ayelen. Dice, buenas tardes. Y Samuel. Dice, profe. Todo chill. Ah, ya. Está bien, está bien. Todo chill. Muy bien. Entonces, ya habíamos dicho. Estamos en el curso de álgebra. Semana tres. Profesor Luis Alegría. Y aula 134, mañana. Alumnos. Entonces, empezamos. Todo chill. Contenido de la semana tres. Polinomios y productos notables. Alumnos. Entonces, esperemos que esta semana también nos vaya bien. Polinomios. Polinomios. Chilindrina, dice la alumna Camila. Ya. Por ahí sale un tico, un chavo y todo lo demás. Definición de polinomio. Llamaremos polinomio de grado n en la variable x a la expresión algebraica de la forma. Mire. Esta es la forma que tiene un polinomio. Ahí está. No es lo que usted siempre ha visto, pues, ¿no? Sino que acá está en variables. A sub n, x a la n. A sub n menos uno. x a la n menos uno. Más a sub n menos dos. x a la n menos dos. Y así sucesivamente, ¿no? Pues, de acuerdo a la posición, cada coeficiente tiene un nombre. Este es el término independiente. Este es el término lineal. Porque corresponde al término de primer grado, ¿no? El que estaría delante de él. Vamos a ver si se puede. Profesor. Sí, dígame. No se ve la dimensiva. Se ve la dimensiva. Lo estoy compartiendo. A ver, otra vez lo voy a compartir, ¿ya? ¿Están viendo, alumnos, la... ¿Están viendo la PPT? Barúa me dice que no se ve. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Claro. A ver, otra vez lo voy a... Este, lo voy a cerrar y otra vez lo voy a compartir, ¿ya? ¿Ya? ¿Por si acaso? Ah. Ya. Dice acá, sí se puede visualizar. Sí, profe. Yo lo veo todo Chile, profe. Dice Mariano. Y Geraldine. Dice, ya. Otra vez lo voy a compartir. ¿Por si acaso? De repente es mi internet. De repente, alumna, mi internet no llega hasta su casa. Allí por ahí hay un cruce de cables, de repente. Cero de izquierda. Ahora sí estoy compartiendo otra vez. ¿Se ve? Cero de izquierda. Ah, pero... Cero de izquierda. Ahora sí. Ah, ya, ya, ya. A la vara, a la vara. Había hecho todo menos capturar mi pantalla. ¿De verdad? Ahora sí. No, pues, es... Es otra vez, ¿no? Habíamos dicho que tenemos polinomios y productos notables. A ver, ¿qué dice acá? Hermosa. Dice, sí se ve. Ahora sí, profe, gracias. Dice, hermosa. Dice, yo lo veo todo Chile, profe. Ese Mariano como siempre. Y Mariano dice... Dice, Mariano como siempre. Está Chile. Ya. Entonces... Mire, no, les decía que acá iba a ser una jugada, alumno. Iba a completar el polinomio, ojalá se pueda. Sí, sí, se va a poder. Sí, sí, se va a poder. Sí, se va a poder. Más. A. Puedo poder, por ejemplo, atrás. Ahí no, afuera. Dos. No se va a ver. Sí. Mariano. Mariano. No, creo que es una gente. Espera, espera, quiero ponerla. Sí. Ya, creo que sí. Bueno, ahora caería. Ahí está, ahora sí. Se ve mejor. ¿Aquí se cae? ¿Aquí se cae, Valeria? ¿Aquí se cae, Valeria? Ya, ahora sí. Mire. Entonces, un polinomio tiene esta forma, alumno. Así. Este último es un término independiente. Este es el término de primer grado, o también se le llama término lineal. ¿Cuál es el coeficiente lineal, entonces? El A sub 1. Este es el término de segundo grado. Porque tiene exponente 2, de segundo grado. ¿Cuál es el coeficiente cuadrático? El A sub 2. Este que está acá es el término cúbico. ¿Cuál es su coeficiente? A sub 3. Y este último, por ejemplo, es que es el x a la n. Este coeficiente A sub n se llama coeficiente principal. ¿Está bien? O sea, el coeficiente, todos son coeficientes, pero dependiendo de dónde se encuentre, tiene un número especial. ¿Alumnos? Ahora, entonces, este n es un número entero y positivo. Y el A sub n es diferente de 0. Porque si fuera 0, no existiría este término. ¿Ya? Muy bien. Ejemplo 1. P en x igual a 3x más 5x al cuadrado menos 4 más 2x al cubo. ¿De qué grado es este polinomio? Alumnos, alumnas. ¿De qué grado es este polinomio? Buscamos el mayor exponente, que sería 3. Entonces diríamos que el grado del polinomio P es 3. ¿Cuáles son los coeficientes del polinomio? 3, 5, menos 4 y 2. 3, 5, menos 4 y 2. Ahí está. ¿Y cuál es el coeficiente principal? 3, 5, menos 4 y 2. Ya se fue, creo, ¿no? Ya se fue a tomar, a almorzar. A ver, la luna, you meet. A ver, ¿dónde está? No, 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 no. El coeficiente principal. Y you meet me dice que 2, claro, mire esto. Y justamente lo dije, ¿no? Para este polinomio, que su grado es n, ¿quién es su coeficiente principal? El que la acompaña. Entonces acá, este polinomio, ¿de qué grado es? De grado 3. Entonces, ¿qué sería el 2? Es el coeficiente principal. Porque es el coeficiente del término de mayor grado. Entonces, él es el coeficiente principal. Por eso que you meet ha puesto 2 y Andrea, Angeli, también ha puesto 2. ¿Ya? Muy bien las respuestas, alumnos. Estaban atentos. Así que, pues, aquí sería, como hasta acá se pone en la sombría, en este círculo, el número 2. Ahí está. Esa fue la círculo. ¿Y cuál es el término independiente? ¿Cuál es el término independiente? El que no depende de la variable. Pues, en este caso sería, ¿cuánto? Menos 4. Ahí está, menos 4. Ani, Alessandra, ha puesto menos 4. Bien, alumna. Ya está. Seguimos. Entonces, mire, son cositas que poco a poco se van aprendiendo, ¿ya? Observaciones. El conjunto al que pertenecen los coeficientes puede ser uno de los siguientes conjuntos. O sea, serían los enteros, los racionales, los reales o los números complejos. Los alumnos, creo que la semana vimos números complejos, ¿no es cierto? Pues, ya está. Todo está claro ahí. Ahora, allá, este detalle es importante, ¿ah? Cuando un polinomio tiene el coeficiente principal 1, es mónico. O sea, aquí, mire este polinomio. ¿Para qué lo traes, ma? Muere. ¿Cuál es el coeficiente principal? 2. Porque 2 es el coeficiente del término de mayor grado. Pero si este 2 hubiese sido 1, ¿cómo se llamaba este polinomio? Mónico. Polinomio mónico. ¿Por qué? Porque el coeficiente del término de mayor grado es 1. Es lo que me dice acá. ¿De acuerdo? Lo dejo acá un momento para que le tomen la captura. ¿Y qué tal la luna? ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal el calor de Lima? ¿Alguien está por la selva? ¿Qué tal está el sol por la selva? ¿Alguien de la selva? ¿Del norte? ¿Del sur? Terrible. Ah, ¿usted está? ¿Alguna Claudia Brine? ¿Usted está en la selva? ¿El sol está insoportable? Andrea Angelit. Ah, también dos personas están en la selva. Ah, su madre. Terrible el calor, profe. ¿Cuántos están allá? ¿Cuántos de temperatura? A ver. No, el callao. Ah, en el callao está. El sol está insoportable. No, XD. En callao, profe. Dice Solis. Espera acá. Según mi celular, última generación. Estamos acá. Bueno, yo estoy en San Martín de Porres. 26 grados. En Ica siempre hace sol, pero ahora está el doble. Ah, ya. Aluna, Ani. O sea, usted es de Ica. Bueno, acá estamos ahorita en 26 grados. Entonces, hay que tomar bastante agua, alumnos. Ya, si no, se van a deshidratar. Ya no van a poder pensar bien. Seguimos. Tecnica. Dado un polinomio P en X se cumple. La suma de coeficientes. Acá han puesto una carita. ¿Quién? Ah, Solis, Claudia. Ah, ya. Había dos. En Callao. En Callao también debe estar fuerte. Muy bien. Segunda propiedad. Dice, la suma de los coeficientes de P en X es igual a P en 1. Y el término independiente de P en X. Aluno, ¿ustedes escuchan otro sonido, la parte de mí? ¿O está bien? Porque al costado mío hay una persona que también está haciendo una clase por... O sea, está conversando, mejor dicho. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí creo, ¿no? Profesor, se le escucha bien. Pero también... Pero también, ¿se escucha la otra persona? Ah, ya, ya, está ahí. Se escucha abajo. Ya, ya, aluno, gracias. Se escucha ambos. Ah, se escucha ambos. Se escucha un pequeño murmullo. Ah, ya, ya. Ya. Escucha otra voz, pero sí se entiende. Ya, ya, aluno. Ya, gracias, aluno. Acompañar, acompañante, ¿se puede bajar un poco más la voz? Ya, mi hijo está ahí haciendo unas tareas. Ya. Ya, seguimos, entonces, acá. Dice, dado un polinomio P en X, ¿se cumple qué? La suma de los coeficientes de P en X, sí se escucha, pero entiendo lo que dice. Ah, ya, ya, aluno, Yumichi. Ahí está, ya, ahora sí, ya me sale natural su nombre, Yumichi. Entonces, el término independiente P en X es igual a P en C. ¿Cómo es esto? No, 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 no. Por ejemplo, en el polinomio X menos 1 a la 240 menos 3, 3X menos 2 a la 7 más 5. Si quiero encontrar la suma de coeficientes, ¿cómo hago? Al 1. No voy a elevar esto, pues, a la 240. Ni menos 3X menos 2 a la 7. Es muy, bastante laborioso. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la propiedad, ¿no? Entonces, para hallar la suma de coeficientes, a la variable le damos el valor de 1. Así, mire, ¿verdad? Entonces, donde veo X pongo 1. 1 menos 1 es 0. 3 por 0 menos 2, o digo 3 por 1. 3 por 1 es 3, menos 2 es 1. Entonces, acá me quedaría 1 a la 7. Entonces, ¿cuándo me quedaría acá? Acá me queda 0. Acá me queda menos 3. 3 más 5, 2. Y ahí está. Imagínese que usted hubiese elevado esto a la 240. Esto lo hubiese elevado a la 7. Y al final suma todo lo coeficiente. ¿Cuánto lo hubiese dado? 2. Y ahí está, ¿no? Entonces, con esto es una especie de fórmula, ¿no? Al valor de X, a X le da el valor de 1 y sale directo. Y si quiero encontrar el término independiente, a la X le damos el valor de 0. Entonces, acá sería así, ¿no? 0 menos 1, 0 menos 1. Menos 1 a la 240. 3 por 0 es 0 y me quedaría solo menos 2. Menos 2 a la 7. Haciendo cálculos y nos quedaría 390. Ese sería el término independiente. ¿Y algunos? Ya está. Preguntas. Esto es importante porque lo vamos a ver después en problemas. Entonces, tiene que quedar claro, ¿ah? Ya. Entonces, seguimos. Ahora, polinomio idéntico. Decimos que un polinomio es idéntico. O sea, estos dos son idénticos si es que ya, muy bien, Laura a Yelen. Entonces, dos polinomios son idénticos cuando están escritos de diferente manera, pero en el fondo son los mismos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá me dicen que esto con este son idénticos. Entonces, mire, acá yo tengo así a más 3x a la cuarta más bx más 17. Y este es 8x a la cuarta más 8x más c menos 5. Entonces, claro, si son iguales, mire lo que debe pasar. A más 3 es el coeficiente de x a la cuarta. Y acá tiene 8x a la cuarta. Entonces, ¿qué debe pasar? Este a más 3 debe ser igual a 8. Por respecto al término lineal, su coeficiente es b y acá su coeficiente es 8. Entonces, b tiene que ser igual a 8. Y acá su término independiente es c menos 5. Este c menos 5 tiene que ser igual a este término independiente que es 17. Entonces, de ahí sale todo, pues, alumnos. Entonces, a más 3 tiene que ser igual a 8, que es este coeficiente. b es igual a 8, que es este coeficiente. Y 17 tiene que ser igual a c menos 5. Resolviendo los valores, a vale 5, b vale 8 y c vale 22. Esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Ya? A ver, tómenle la captura. A ver, tómenle la captura. Entonces, voy a pasar. Ahora, tenemos polinomio idénticamente nulo. Mire, en el caso anterior, eran polinomios idénticos. Significa que... A ver, por ejemplo, usted tiene a la mano un cuaderno. Un cuaderno y un lapicero. O lápiz. Escriba esto. En paréntesis ponga x más 1 elevado al cuadrado. O sea, paréntesis, x más 1. Cierro paréntesis y todo eso lo elevo al cuadrado. Ya está. Bien. O sea, lo que le he pedido es que escriba es esto. x más 1 elevado al cuadrado. Eso le he puesto que ponga. Así. Y si yo escribo así. ¿Cómo son esos polinomios? Pregunto. Iguales. Mejor dicho, son idénticos. Mejor dicho. ¿No? Para que sean iguales, tengo que haber escrito lo mismo. x cuadrado más 2x más 1. Ahí sí serían iguales. Pero ¿qué dice la definición de idénticos? O sea, que en el fondo es el mismo polinomio, pero están escritos de diferente manera. O sea, si nosotros desarrollamos el x más 1 al cuadrado, ¿qué nos va a dar? O sea, el x al cuadrado más 2x más 1. Eso nos va a dar. Entonces, quiere decir que las dos expresiones me van a dar el mismo resultado. Pero como no son estrictamente iguales, vamos a decir que son equivalentes. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿se entiende ahora? Muy bien. Entonces, ahora sí creo que se entiende, ¿no? Entonces. Acá está, pues, ¿no? En el ejemplo este, ¿no? Estos dos son idénticos. O sea, por datos me dicen que son idénticos. Pero claro. Entonces, para que sean idénticos, ¿qué debe pasar? Sus coeficientes tienen que ser los mismos. En el fondo, ¿no? Pues por eso son idénticos. Porque han sido expresados de diferentes maneras, pero en el fondo es el mismo polinomio. Ya está. Ahora, queremos polinomios idénticamente nulos. Entonces, si el polinomio P en x es idénticamente nulo, y acá me dan un polinomio de segundo grado, pero me dicen que es idénticamente nulo. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Que todos sus coeficientes deben ser iguales a cero. Eso quiere decir. Si es idénticamente nulo, quiere decir que este a más b debe ser cero. El coeficiente de x también debe ser cero. El término independiente también debe ser cero. Entonces, de aquí, del segundo, sale que a vale 8. Bueno, de aquí sale que b vale menos 8. Pero como a más b vale cero, entonces el a vale 8 y el b vale menos 8. Reemplazando acá, tendríamos que c vale 22. Y ahí está. Y básicamente sería eso. ¿Y algunos? Polinomio ordenado. Ahora, ¿cuándo se tiene un polinomio ordenado? ¿Por respecto a qué? ¿Por respecto a qué? ¿Por respecto a los exponentes, alumno de su variable? Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Qué pasa con este polinomio? Mire su exponente. 9, 6, 2 y 0. ¿Cómo están escritos esos exponentes? De manera decreciente. Entonces, decimos que este polinomio está ordenado en forma decreciente respecto a su variable. Pues lo que en este caso sería x. Y este polinomio q, a ver, x al cuadrado, 10, 33, 53. ¿Qué pasa con este polinomio? Está ordenado de manera creciente. Entonces, decimos que está ordenado en forma creciente. Ahí está. Polinomio completo. El polinomio p en x. Este polinomio que está acá. ¿Qué pasa? ¿Qué grado tiene? A ver, alumnos, había aquí. Eso usted me puede responder. ¿De qué grado es el polinomio p? El ejemplo 6. A ver, alumnos, alumnas. 4, dice Ani. Andrea Angelí, dice 4. Ani también dice 4. Ani, Andrea Angelí, Carlas Solange y Ailén, Cecilia, 4. Claro, perfecto. Vemos el exponente x, que es 4. Entonces, tiene grado 4. 4 es el mayor, dice Luis Alessandra, ya. Perfecto. Esa vista, pues. Sofía Barúa dice 4 también. 4. Entonces, tiene grado 4. Ahora mire. ¿Qué pasa con los demás exponentes? Tiene grado 4. Además, todos los exponentes inferiores a 4. Está claro. Mire, tiene el exponente 4. También tiene el exponente 3. Tiene el exponente 3. Cielo también dice... No, en mi cielo dice 4 también. Mire, tiene el exponente 4. Tiene el exponente 3. Tiene el exponente 2. Tiene el exponente 1. Y tiene el exponente 0. Entonces, ¿qué pasa con esos exponentes? Están todos, sí o no. O sea, está desde el grado del polinomio, que es 4, hasta 0. Entonces, dice, el polinomio tiene el grado 4. Además, tiene todos los exponentes inferiores a 4. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es completo. Claro, porque tiene todos los exponentes. Claro, no está ordenado. O sea, está todo desordenado. Pero no importa. Están todos los exponentes. Entonces, así nos damos cuenta. Entonces, ¿cuándo un polinomio es completo? Cuando, con respecto a la variable ordenatriz, tiene todos los exponentes. Desde el grado del polinomio. Desde el mayor exponente de X, en este caso, hasta el T minuto. Hasta el exponente 0. ¿Alumnos? A ver, voy a borrar. Voy a cambiar de BPD. ¿Qué quiere? Grado relativo de un polinomio respecto a una variable. Grado relativo. Claro, el grado relativo es siempre con respecto a una variable. Entonces, dado el polinomio. Aquí, este polinomio es en dos variables. O sea, está en variable X y en variable Y. 5X a la 9, Y a la sexta, más 4X al cubo, Y a la quinta, menos 2X al cuadrado, Y al cubo. ¿Cuál es el grado? Se observa que el mayor exponente de X es... ¿Cuál es el mayor exponente de X? Acá está 2, acá está 3 y acá está 9. Es 9. Es 9, ¿no? Claro, para 9, 3, 2. Es 9. 9, dice Annie y Alessandra. Bien alumnos. ¿Qué decimos ahí? El grado relativo respecto a X es 9. Y análogamente, ¿cuál es el grado relativo respecto a Y? 6, 5, 3. Sería 6, ¿no? El mayor exponente de Y sería 6. Ya, Annie también ha respondido. Andrea también ha respondido 6. Ya. Entonces. Ahí está. Entonces ya tenemos el grado relativo también. Ahora, el grado absoluto de un polinomio. El GA. Ejemplo. Dado el polinomio, este, acá, mire, tenemos 8X al cubo, Y a la sexta, más 7X a la octava, Y al cubo, más X a la sexta, Y al octava. ¿Qué pasa? El mayor grado absoluto de cada uno de los términos es, pues tengo que ver el grado absoluto de cada uno de los términos. ¿Cómo se ve? El grado absoluto se ve como la suma de exponentes en un término. Pues acá sería 3 más 6, 9. Aquí, 8 más 3, 11. Y acá, 6 más 8, 14. O sea que estos tres términos tienen su grado absoluto. Este caso sería 9, acá sería 11, acá sería 14. ¿Cuál es el mayor de todos? 14. Entonces, ¿qué decimos? El grado absoluto del polinomio P es 14. Ahí está. Mírenlo bien. Mírenlo bien, alumnos. Tómenle captura. Seguimos. Ahora, tenemos polinomio homogéneo. El cero homogéneo tiene bastante que vería con grado absoluto. Ejemplo 9. Dice, en el polinomio, ese que está acá, los grados absolutos de cada término, ¿cuáles son? Por ejemplo, para este primero, ¿cuál es su grado absoluto? 6 más 3, 9. De estos dos, ¿cuál sería su grado absoluto? 8 más 1, 9. Ahí está, Ani dice 9, 9, 9. O sea, alumnos, si volteamos los números, ¿qué número tendría? El 6, 6, 6, ¿no? El número de Damian, ya está. Y este último, tiene también grado 9. Entonces, los 3 grados absolutos, jajaja, dice la luna. Entonces, ahí está, ahí está la luna. Esa luna, Andrea Angelis, ya está. Bueno, entonces, como cada término tiene el mismo grado absoluto, ¿qué decimos? Que es un polinomio homogéneo de grado 9. Y ahí está, alumnos. ¿Qué les parece? De Camila. ¿Cómo es eso, de Camila? No entiendo. Y mira, puesto de Camila. Diablito de Camila. Ah, Camila es hermosa, pues, ¿no? Ya está. Bien. A ver. Ya, ahí, alumnos. Entonces, ya tenemos aquí la parte de la teoría. ¿Y o qué? Uy, alumnos. Hermosa está en otra cosa. Ah, 6, 6, 6. Hermosa está, está, está descansando de su almuerzo. Ella ni, ni enterada de lo que estamos hablando. Ella está en su siesta ahorita. ¿Queda con el temor? ¿Ustedes se conocen, alumnos? O sea, en persona, me refiero. De repente, muchos de ustedes vienen del mismo colegio, del mismo barrio. Ah, hay dos Camilas. De Camila Sandoval. Esta es otra Camila. Allá. Ah, C de Camila. Camila Sandoval. Otra, otra Sandoval. Otra, alumna Camila. No. Ya. Seguimos. ¿Ustedes? Este, Yumi dice, nos conocemos por Grupo Unza Marcos, nada más. Allá. Nada, profe, somos virtualitos, nomás, dice. Nada, profe. No nos conocemos. Ahí, ahí, ahí. Ya, alumnos. No sé si decirle que eso está bien, que no se conozcan o algún día se conocerán. Entonces, como los grados son los mismos en cada término, decimos que el polinomio es homogéneo de grado 9. Se acabó. No, y ahí quedó. Ya. Ahí queda. Ya. Observación. Dado dos polinomios P en X y Q en X, se cumple lo siguiente. O sea, esto es las propiedades ya de las operaciones con los polinomios. El grado de un producto, este es importante, el grado de un producto es igual a la suma de los grados de cada uno de los polinomios. Ya. El grado de una potencia, una potencia, o sea, sería el exponente multiplicado por el grado del polinomio base. Y K es un número entero positivo. Si el grado de P en X es mayor que el grado de Q en X, el grado de la suma de polinomios es igual al grado del mayor. O sea, el grado de P. Porque acá me está diciendo que el grado de P es mayor. O sea, ahí está. Ahora sí, ahora sí. A ver, alumnos, según sus conocimientos previos, ¿cuál es el grado de este producto? El cinco. El cinco. Cinco. Uno. Al uno, el grado del producto. Según la propiedad número uno. Claro, siete, dice Jumit. Por ejemplo, acá. Este hace el papel de P en X. Y este hace el papel del Q en X. Si yo quiero calcular el grado del producto, pues, ¿qué debo hacer? Sumo el grado del primero, que es cinco, con el grado del segundo, que es dos. Cinco más dos, siete. Sería siete, ¿no? Carla Solán, dice siete. Annie Alessandra, dice siete. Jumit Dayana, dice siete. Ya, bien alumnos. ¿Sí? Entonces, el grado de cinco más dos es igual a siete. Y el grado de la potencia. También, miren el, miren la propiedad dos. Dos y. Cuarenta y dos, dice Andrea. Annie, dice Alessandra, cuarenta y dos también. ¿Quién da más? Sí. Ya, Yumi también dice cuarenta y dos. Ya, sí, es cuarenta y dos jóvenes. No, se multiplica solo, se multiplica el exponente, que en este caso sería seis, con el grado de la base, porque sería siete. Seis por siete, cuarenta y dos, dice la respuesta. Y aquí, si tengo una suma de polinomios, ¿cuál sería el grado? Bueno, este polinomio tiene grado cinco. Y este tiene grado doce. Entonces, el mayor entre cinco y doce es doce. Entonces, toda esta suma tendrá, pues, grado doce. ¿Cómo y eso quiere decir? ¿Alumnos? No, 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 no. Siguiente. Ahí está el niño sorprendido, ¿no? Azu, tanto he aprendido, dice el niño, ¿no? A ver, otra vez. Azu, tanto he aprendido. ¿La tercera propiedad son para todo signo operativo menos la multiplicación y la potencia? A ver, a ver, no entendí esto. ¿La tercera propiedad son para todo signo? No, la tercera propiedad solo es para suma, para suma o para resta, nada más. Para suma o resta, porque para multiplicación, aquí está, se suman los grados. Para potencia, se multiplica el exponente con el grado del polinomio base. Esto solamente es para hallar el grado de una suma o de una resta de polinomios. Aquí estoy viendo el nombre de la luna Andrea Angeli. O sea, aquí en realidad dice Angeli. 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 Aluno, ¿les puedo contar un problema que tengo? O apagio. No, es que, alumna, eso parece ser así gracioso, qué sé yo. Pero resulta que mi apellido y mi DNI está como... Usted sabe que en los DNIs todo se escribe con letra mayúscula. ¿No es cierto? Mayúscula. En la mayúscula no hay tildes. Pero yo puedo escribir... Ahora, a ver, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Ang... A ver, un momentito, un momentito. Voy a tratar de escribir Angeli. Así es, así es, así es, así es, así es, así es. ¿Y con tilde? Ah, sí se tilda, ¿no? Ahí está, con tilde. Entonces, ahora, si las computadoras y las máquinas escribieron, sí aceptan la tilde en la mayúscula. Hace ocho años atrás no aceptaban. Entonces, por eso que mi DNI dice alegría. Y cuando mi hijo quería hacer sus trámites para la Samarco, porque ya ingresó a Samarco, ¿ya? Entonces, ahí le han corregido su DNI. O sea, le han corregido, le han dicho, escribe tu nombre como en tu DNI. En su DNI no hay tilde. Entonces, yo ahora tengo que irme a la RENIEC para cambiar, para que le pongan tilde a mi apellido, y él también salga con tilde su apellido. O sea, todo un tema, alumno. Así que en eso de las tildes, hay que tener bastante cuidado, y tiene que ponerlo como está en su partida. Porque si no, va a sonar diferente. O sea, yo realmente debería ser Luis Enrique Alegría. Alegría. Ah, bueno, entonces yo lo estoy leyendo mal. Pero escúchame, ¿ah? Yo usualmente escribo alegría. Mi sentido pesa en mi profe. No, entonces así es. O sea, en escritura, mi apellido puede estar como alegría. Pero en voz, mi apellido es alegría. O sea, no hay allí una concordancia, ¿no? O sea, tengo que hacer que le pongan tilde en mi apellido de mi DNI. Ese es un trámite. A mí tampoco me dejaron ponerme tilde en mi nombre y apellido. No, eso tienen que arreglarlo. Por ejemplo, acá, Genesis está poniendo con su tilde en la Genesis y en León. Yo lo entiendo, profe, dice Barúa, Preciado, Sofía, Andrea. Sofía parece que lleva tilde en la I, ¿no? Pero alumno, eso es todo un tema, ¿no? Yo no quiero ahondar más en eso, pero si han entendido, sí, hasta te cambian el del apellido solo por el apellido. Bueno, y ese es todo un tema, alumnos. Yo antes les comparto eso porque cuando ingresen a la universidad les van a decir, pongan sus nombres como están en su DNI. Y si su DNI está mal escrito, tiene que volver a ser todo un trámite. ¿Ya, alumnos? Ya, seguimos entonces. Ahí está, tilde. Ahora sí, empezamos con los problemas, alumnos. Ahora sí. Yo lo entiendo, profe, hasta te cambian el apellido solo, claro. Hasta te cambian de apellido solo porque le falta tilde en el apellido, algo así, claro. Ya eres otra persona. O sea, mi hijo ahorita no es mi hijo, porque eso, él es alegría. Yo debo ser alegría. Ya, ejercicio uno. Si la longitud es de los lados en metros de un triángulo escaleno. Ah, si ese escaleno quiere decir que tiene todo su lado diferente, ¿no? Son esos que están acá. Uno, dos y tres. Además, el perímetro es representado por un polinomio de coeficientes enteros positivos. Entonces, podemos afirmar que... Ya está. Entonces. Este es el polinomio P. Entonces, el perímetro es representado por P en X, Z. O sea, sería la suma de todos estos lados, ¿no? Este más este más este. Pero como me están diciendo que sus coeficientes son enteros y positivos, entonces, ¿qué debe pasar? A ver. Como P en X, Z es un polinomio y se cumple, ¿qué? Por los exponentes, primero. N menos dos tiene que ser mayor o igual que cero. 6 menos N sobre 2 también tiene que ser mayor o igual que cero. Pues, ¿de aquí qué sale? Que N es mayor que 2 y que N debe ser menor que 6, ¿no? Recuerde que para que sea polinomio, todos sus coeficientes tienen que ser enteros y positivos. Entonces, por eso que acá decimos que N menos 2 sea mayor o igual que cero y acá tenemos otro exponente que depende de N. Y 6 menos N sobre 2 también debe ser mayor o igual que cero. Pues, N es mayor o igual que 2 y N menor o igual que 6. Pues ya se junta así. Como que N es mayor o igual que 2 y es menor o igual que 6. O sea, N podría ser, ¿qué valores? 2, 3, 4, 5 y 6. No, no hay que hacer eso. Esos valores. Pero, los coeficientes deben ser enteros positivos. Entonces, ¿cómo debe ser esto? 6 menos N tiene que ser entero positivo y N medios menos 1 tiene que ser entero positivo. Entonces, si vamos probando aquí, si fuera 2, si N fuera 2, por ejemplo, acá 2 sobre 2 vale 1. 1 menos 1 es 0 y no cumple. Entonces, ya no me importa si cumple acá. Si fuera 3, 6 menos 3 es 3. Acá cumple. Y 3 menos 2, 3 medios. Y ya no es entero, porque no puede ser. Si fuera 4, 4 sobre 2 es 2. 2 menos 1 es 1. Es entero positivo. Y acá también cumple. O sea, hasta ahorita está cumpliendo el 4. Si fuera 5, acá no cumple porque no me da entero. Y si fuera 6, 6 menos 6 es 0. No cumple. Ah, y el único que cumpliría sería 4. Ahí está. Pues ya tengo el valor de 4 alumnos, de N. Ahora seguimos. Como este es un polinomio, los otros exponentes también deben ser enteros y positivos. O sea, M menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Después, por acá hay otro que depende de N. Este que está acá. Y 7 menos M también tiene que ser mayor o igual que 0. Desde aquí, M es mayor o igual que 4 y 7 es menor o igual y M es menor o igual que 7. O sea, saldría M mayor o igual que 4 y menor o igual que 7. Entonces, ¿qué valores podría tomar M? Puede tomar el 4, el 5, el 6 y el 7. Ahora, otra vez, nuestros coeficientes tienen que ser enteros y positivos. entonces, ¿qué coeficientes depende de M? Este que está acá, ¿no? Entonces, si fuera 4, no cumple porque 4 menos 6 me da negativo. Si fuera 5, no cumple. Hasta el 7, el 7 es el único que cumple, ¿no? Ya está, pues 7 menos 6 sale 1, 1 es positivo y ya está. Entonces, M vale 7 y N vale 4. Entonces, ¿quién sería el polinomio? Ahí está, este sería. Reemplazando aquí en asterisco, llegamos acá. A ver, la primera, el grado relativo de X es 3. ¿Será verdadero? Falso, ¿no? Porque el grado relativo es 4. Y es 4. Ahí está, ¿no? El grado relativo de X es 4. Entonces, sería falso acá. Él acá dice, profe, pero 7 menos M no saldría 0. Claro, pero acá me están diciendo que sea entero positivo. El 0 no es positivo. Si estamos trabajando con coeficientes enteros, a partir de 1 sería positivo. 0 es el neutro. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el otro. El grado relativo de P a la sexta. ¿Cuál sería? Sería el 6 multiplicado por el grado de P. El grado de P sería cuánto? Acá, ¿no? Este sería el grado, ¿no? 7. 4 más 3 sería 7, pero por 6, 42. Entonces, acá sería, acá me dice que vale 30. Entonces, también sería falso. Ahora, el grado respecto a Z. Aquí está. El grado respecto a Z sería 3, acá sería no hay, acá sería 3. Es falso también esto. Falso. El grado absoluto de uno de los términos de P en X es 5. El grado absoluto. 2 más 3 es 5. Este tiene grado 5. Este tiene grado 1. Este tiene 4. Este tiene grado 7. Entonces, sería verdadero, ¿no? Dice de uno y los términos, claro, de este. Sería su grado absoluto sería 5. Ahí está. Y por último, el P en X, Z es homogéneo. Es falso, porque este tiene grado, este su grado, es, su grado absoluto sería 7. Su grado absoluto sería 1. y su grado absoluto sería 5. Entonces, son diferentes los grados, quiere decir que no es homogéneo. También sería falso. Ahí está. ¿Alumnos? ¿Queda? ¿Queda? ¿Qué dice acá? La D. Luis Alexander dice la D. Muy bien, muy bien alumno. Vamos a pasar ya. La clave sería la letra D. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Por qué pone mayor o igual a cero? ¿No tiene que ser mayor o cero? No, pues, no. Porque, por ejemplo, el término independiente, ¿qué exponente tiene? Cero. Pero, claro, si una variable tiene exponente cero, esa se conviertería en término independiente. Y un término, un número así solito, sin variable, también es parte de un polinomio. Y cumpliría. ¿Está bien? Sí. Ya. Vamos al número dos. A ver, me están diciendo que tienen un intermedio de cinco minutos, ¿no? De dos a dos y cinco, por si acaso. Ya. Y se tienen un intermedio de dos a dos y cinco, dice. Vamos a leer por lo menos esto. En un laboratorio, un patólogo realiza un experimento para estudiar el crecimiento de una bacteria a transcurrir el tiempo en horas T, para lo cual utiliza un polinomio cuadrático. Si utiliza un polinomio cuadrático, alumnos, ¿qué significa? Que es un polinomio de segundo grado. ¿Ya? Entonces, al inicio del experimento se registra cinco millones de bacterias. Al cabo de la segunda hora, se tuvo veinticinco millones. Y al finalizar la cuarta hora, se obtuvo ciento veinticinco millones. Determine el número de bacterias al término de la sexta hora de iniciar el experimento. Muy bien. Entonces, como me están hablando de que el experimento se modela con un polinomio de segundo grado, que sea este el polinomio. P en T igual a T al parado más B en T más C. Ese es el polinomio. Donde T es el tiempo, ¿no? Es el tiempo que transcurre en horas. El dato dice al inicio del experimento se registra cinco millones de bacterias. Al inicio, o sea, quiere decir para el tiempo cero, para el tiempo T igual a cero, se tiene, cuando, como estamos hablando bien, vamos a decir, cinco nada más, ¿no? Para T igual a cero, se tiene cinco, cinco millones. Al uno, le hacemos acá una pausa, ya, alumnos jóvenes, según la, la coordinadora, el coordinador, está diciendo que tiene cinco minutos, así que hay que hacerlo, ya, luego continuamos. Cinco minutos, dos y cinco minutos, listos, nos van a muscular, lo queinstles gegangen y la coordinadora, lo queoot no lo queciplinaryoca lo queころ le醉 hace tiempo, Gracias. 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 Ya el 1, entonces ahora sí. Como me están diciendo que el polinomio es de segundo grado. Entonces el polinomio AT al cuadrado más BT más C. Al inicio tenía 5 millones de bacterias. Y como el polinomio lo estamos evaluando en unidades millones, entonces decimos así. ¡Soy yo! Cuando T vale 0 P en 0 va a ser igual a 5 ¿Y quién es P en 0? El término independiente Entonces C es igual a 5 Ahí está Otro dato Al cabo de la segunda hora Se tuvo 25 millones O sea, ahora cuando T vale 2 Entonces se tiene que P en 2 Vale 25 Entonces reemplazamos acá en asterisco ¿Qué cosa es P en 2? Sería 2 al cuadrado Sería 4A más 2B más 5 Igual a 25 Despejando 4A más 2B igual a 20 Sacamos mitad Nos quedaría que 2A más B vale 10 Ahí está Y al finalizar la cuarta hora Se obtuvo 125 millones Ahora cuando T vale 4 Ahora cuando T vale 4 P en 4 es 125 Y acá también otra vez Y acá también otra vez Cuando T vale 4 4 al cuadrado es 16 16A más 4A más 5 Igual a 125 Este pasa hasta acá Y nos queda 120 Si sacamos tercio Y sacamos tercio a todo Nos quedaría 4A más B Igual a 30 Esta sería nuestra segunda ecuación Resolviendo de aquí Resolviendo de 2 y 2 De 1 y de 2 Restamos 4A menos 2A Me queda 2A T menos B O sea estamos restando De abajo hacia arriba 4A menos 2A Es 2A T menos B Se elimina 30 menos 10 Es 20 Mitad y mitad A vale 10 Y si A vale 10 Acá B valdría menos 10 Para que nos dé 2A más 20 Igual a 10 Y 4A más B Igual a 30 ¿De quién sería nuestro polinomio? A que valdría 10 B que valdría menos 10 Y C que valdría 5 Este sería nuestro polinomio Y este polinomio Nos modela La cantidad de bacterias Al cabo de T horas La pregunta dice Determine el número de bacterias Al término de la sexta hora De iniciado el experimento O sea cuando T vale 6 ¿De qué? 6 al cuadrado 36 36 por 10 360 Acá sería 360 Menos 60 Es 300 Y más 5 305 O sea que Al acabar la sexta hora Se tienen 305 millones De bacterias Y esa es la respuesta La letra E ¿De alumnos? A ver La siguiente Número 3 Y a ustedes lo hacen Se toman un par de minutos Por campaña de verano 2023 Un comerciante observa Que al ofertar un polo playero A 20 soles Este logra vender Durante el día Una cantidad De 160 unidades Además Si va incrementando El precio De 0.5 soles La cantidad vendida Va disminuyendo En 5 soles Encuentre el polinomio IP Que representa El ingreso Que percibe el comerciante Cuando el precio Del polo playero Es pesores Ya A ver Dos minutitos Alumnos Traten de hacerlo Sitar Número 7 Todo el culo starter Lo o ¿De legitimado? Elление Lo havent Real Lo Gracias. 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 ¿Cómo se obtiene el ingreso? Multiplicando la cantidad por el precio, ¿no es cierto? Entonces, el precio inicial de un polo es de 20 soles y se venden 160. Ahora, si sea X la cantidad de incrementos de 0.5 al precio inicial. Entonces, ¿cuál sería ahora el precio de 20 en soles de cada polo playero? Es el precio sería 20 más 0.5 X. O sea, si X vale 1, quiere decir que a 20 le aumentamos medio sol. O sea, al 20 se le aumenta una vez 0.5. Si X vale 2, quiere decir que al 20 le aumentamos 0.5 más 0.5. O sea, le aumentamos el costo. Si X vale 3, quiere decir que al 20 le aumentamos 3 veces. O sea, primero le aumentamos 0.5, después otra vez 0.5, después otra vez 0.5. Pero, ¿qué nos dicen? Por cada vez que le aumentamos 0.5 al precio, se vende 5 unidades menos. Entonces, quiere decir que en general, si se vendieron, si así sin ningún incremento al costo, se vendrían 160, ¿cuánto va a ser el costo ahora final? O sea, ¿cuál va a ser la cantidad de foros playeros vendidos? Va a ser 160 menos 5X. O sea, quiere decir que si el 20 le aumentamos una vez 0.5, ese día se vende 160 menos 5, 155. Si al precio le aumentamos dos veces 0.5, quiere decir que se va a vender 160 menos 5 por 2, que sería 10. O sea, se vendría 150. Si que vale 3, quiere decir que al precio inicial le aumentamos 0.5 más 0.5 más 0.5, o sea, tres veces. O sea, quiere decir que la cantidad de foros playeros que se vendría sería 160 menos 5 por 3. O sea, sería 145, ¿no? Algo así. Y en general, y acá, despejando de aquí el X, porque esto es P igual a 20 menos, esto es menos X medios. Despejando el X, tendríamos acá 2P menos 40. Esa sería la cantidad de X, sería la cantidad de veces que se incrementa, ¿no? El 0.5. Ahora, esta expresión 3, lo reemplazamos aquí en 2 para que me dé la cantidad de foros playeros vendidos. Entonces sería 160 menos 5, pero el X sería 5P menos 40. 5 por menos 2 sería menos 10, menos 10P. Y menos por menos a más, sería 200 más 160, sería 360 menos 10P. Entonces, ¿cuál sería el ingreso? Claro, el ingreso sería el precio de venta por las unidades vendidas. ¿Cuál es el precio de venta? Esto, pues, o sea, el precio de venta sería ahora P. P, solo P. Y el Q es la cantidad, pero el Q ya lo hemos encontrado, ¿no? Sería entonces P por 360 menos 10P. Si multiplicamos esto, nos quedaría 360P menos 10P cuadrado. Eso sería el ingreso en términos del precio. Por lo que hay que decir. A ver, chequéelo. Oye, somos, 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 somos los dos. Somos los de 10P. Hay que matar. No, matemos. Matemos a Rosado y a Azul porque son primos. Entonces, ellos se cargan a sí mismos. Y a yo, yo, a Rosado y a Azul. Luis Alexander dice la D. Ya. Ahora, uno más. Juanjo es un próspero empresario que se dedica a la venta de camisas, ternos y polos. Al finalizar el mes de enero, registra las ventas en la siguiente tabla. Camisas, unidades de camisas, vende X más N más 2. Y su precio unitario sería 3Y, 5N más 3. Ternos, vende X a la N más 10. Y el precio unitario sería 7Y a la N al cuadrado más N. Polos, vende X a la 6N. Y el precio unitario sería 4Y a la 2N más 1. Ahí está. Si el ingreso en Sol es registrado en ese mes, es representado por un polinomio homogéneo, hay la diferencia del grado relativo respecto a Y con el grado relativo respecto a X del monomio que representa el ingreso que obtuvo Juanjo por la venta de camisas. Ahí está. A ver, trate de hacerlo usted en dos minutos. A ver, trate de hacerlo. 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 Gracias. 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 Carla Solange dice la letra E. Ya. Muy bien. Vamos a hacerlo. Mire. Supongamos que P en X, Y es el polinomio que representa el ingreso por las ventas registradas en enero. Entonces. Sería multiplicar esto, ¿no? Para saber cuánto se ingresó por camisas, multiplicamos las unidades que se vendieron por el costo unitario. Acá está. Para los ternos. Bien. Multiplicar la cantidad de ternos vendidos por el precio de cada terno. Y ahí está el producto. Y para los polos. Sería el producto de la cantidad de polos vendidos con el precio de cada polo. Y ahí está. Entonces, por dato, este es un polinomio homogéneo. Quiere decir que M más 2 más 5N más 3. O sea, M más 5N más 5 debe ser igual a estas dos. N cuadrado más 2N más 10. N cuadrado más 2N más 10. Y esto debe ser igual a 8N más 1. Ahí está. Ahora. Sofía dice E3. O sea, 3E. Allá. Y aquí dice 11. Dice Ana y Alessandra. Bueno, no me he dado cuenta de las claves. Vamos a ver. Entonces, como todo es lo mismo, los vamos a igualar, ¿no? Digamos, expresión 1, expresión 2, expresión 3. Pues vamos a igualar las expresiones 2 y 3. Y ahí me saldría esto. N cuadrado menos 6N más 9. Y esto es N menos 3 al cuadrado igual a 0. O sea, que N vale 3. No, pero. Ahora. 1 igual a 2. Pues acá tendríamos 5 por 12 es 10, ¿no? Y acá sería 25. O sea, M más 20 igual a 25. Entonces, M valdría 5. Claro. Si N vale 3, acá reemplazamos, ¿no? 3 al cuadrado, 9. Acá sería 2 por 3 sería 6. 9 más 6 es 15. Y más 5 es 25. Ahí está. Pero acá, pues, sería. Este. Ahí dice 11E. Ya. Entonces, bueno, acá seguimos calculando M. Ahora. Ese es el polinomio. Reemplazando acá en este polinomio tenemos esto. Reemplazando la M igual a 5 y la N igual a 3 en este polinomio tenemos esto. La pregunta es. Hay la diferencia del grado relativo respecto a Y. ¿Cuál es el grado relativo respecto a Y? Con el grado relativo respecto a X, pero del monomio que representa el ingreso que obtuvo Juanjo por la venda de camisas. Hay acá. Acá. De este. Con respecto a este primero. Entonces, camisas es el 3X a la 7, Y a la 18. Pues están pidiendo el grado relativo de Y menos el grado relativo de X. El grado relativo de Y sería 18. Menos 7 sería 11. Entonces, la letra, la diferencia pedida sería 11. Y la letra sería la letra E. Entonces, muy bien, alumna Yumit. Ahí está. También Sofía Barúa. Ahí está. Y la alumna Carla Soláñez, también la manito arriba. Y Ani Pacheco, también manito arriba. Y ya está. Por trazar por comienzo. Ya. Estoy con el 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 con el. Muy bien. Ahora vamos a entrar a productos notables. Y no me al cuadrado. A más B al cuadrado, ya lo sabe, A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Si fuera con negativo sería A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Solamente cambia el signo aquí al medio. Una observación es que A menos B al cuadrado es igual a A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Pero aquí si lo cambiamos de orden así, o sea, el primero lo estoy poniendo acá al inicio, ¿no? Como B al cuadrado menos 2AB y este más A al cuadrado lo pongo al final, más A al cuadrado. ¿Eso sería qué cosa? B menos A al cuadrado. O sea, en el fondo es lo mismo. A menos B al cuadrado que B menos A al cuadrado. Es lo mismo. Entonces efectúe 7X más 3Y al cuadrado. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. 49X al cuadrado, 2 por 7, 14 por 3, 42XY más 9Y al cuadrado. Ahí está. Identidades de leyendre, que sería sumar estos dos, ¿no? A más B al cuadrado más A menos B al cuadrado. Al sumar se elimina siempre el término del medio y nos quedaría dos veces A al cuadrado con dos veces B al cuadrado. Ahora, actualizando el dos, nos quedaría adentro A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado. A al cuadrado se resta con A al cuadrado, se elimina. B al cuadrado se resta con B al cuadrado y acá 2AB menos, menos 2AB. Ese se convierte en positivo, entonces al sumarle con 2AB me queda 4AB. Y esa es la respuesta. Esa es la fórmula. Y la diferencia de cuadrados es otra propiedad bastante conocida. A más B por A menos B igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. A más B al cuadrado. Muy bien, pasamos. A más B al cuadrado. Si el cuadrado de la suma de dos números reales es 1600. Y su producto de 144 determine el menor valor de la diferencia de dichos números. A ver, ¿cómo lo haría el 1? Solamente usando las propiedades que hemos enunciado. en el momento de mantener la diferencia de los números reales. A más B al cuadrado. ¡Bueno, el crimen! Gracias. 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 A por B lo conocemos. Lo reemplazamos acá. Y tendríamos que despejar solamente el A menos B. Ahí está, ¿no? Operamos, nos queda esto. A menos B al cuadrado es 1024. Como queremos hallar la diferencia, la menor, usted sabe que esto tiene dos posibilidades. A menos B igual a 32 o A menos B igual a menos 32. Entonces, determine el menor valor de la diferencia. El menor valor vendría a ser 32. Y es la respuesta. Y no me al cubo. A más B al cubo. A al cubo más 3A cuadrado B más 3A B al cuadrado más B al cubo. Otra manera de ponerla abreviadamente sería así, ¿no? A al cubo más B al cubo. Ahí está, pues. A al cubo más B al cubo más, digo, tres veces el producto de A y B por la suma de los dos. Y si fuera la diferencia sería A al cubo menos 3A cuadrado B más 3AB cuadrado menos B al cubo. O sea, más, menos, más, menos. Y si lo quiero poner en forma abreviada, A al cubo menos B al cubo. Ahí está. Menos tres veces el producto de los dos, o sea, de A y de B por la diferencia de los dos. Si A menos B es igual a 2 y A por B vale 35, calcule esta expresión, ¿no? Entonces, operamos acá. A es igual a A cuadrado sobre B menos B al cuadrado sobre A menos 1. Operamos aquí. En hasta, ¿no? Así. Entonces, me quedaría A al cubo menos B al cubo menos 3AB sobre AB. Ahora, A menos B al cubo. Lo voy a elevar a todo esto al cubo, ¿no? Sería A menos B al cubo igual a A al cubo menos B al cubo menos 3 veces A menos B. ¿Cuánto vale la diferencia? Muy bien. Esto vale 2. Mire, esto vale 2. O sea, 2 a la 3 igual a A al cubo menos B al cubo menos 3 veces. ¿Cuánto vale A por B? ¿Cuánto vale A por B? ¿Cuánto vale A menos B? Vale 2. Entonces, despejando de aquí, A al cubo menos B al cubo sería 218. Entonces, lo reemplazamos. ¿No? ¿No? 218 menos 35 sobre 35. 183 sobre 35. No se puede simplificar, allí quedaría. suma y diferencia de cubos. A más B por A al cuadrado menos AB más B para A. Miren, el primero, aquí está el primero al cuadrado. Luego viene A por B, o sea, el producto de los dos. Y al final viene el cuadrado del segundo. O sea, miren, si tengo este A más B, ¿cómo formo este segundo factor? Tengo A más B, sería el primero al cuadrado. Luego, o sea, acá dice más, acá es menos. El producto de los dos. Y más el segundo al cuadrado. Ahí está, el segundo al cuadrado. ¿Cuánto daría este producto? A más B al cubo. O sea, este A al cubo más B al cubo. Ahí está. Y si fuese a menos B, ¿cómo se forma este segundo factor? Igualito, ¿no? El primero al cuadrado. O sea, acá fuese menos, aquí es más. Entonces, sería A por B. Y acá sería más el segundo al cuadrado. B al cuadrado. Si multiplico los dos, me quedaría la diferencia, pero A al cubo y B al cubo. Y ahí quedaría. En esto, lo voy a pasar, no es muy importante. Aquí, multiplicación de binomios con un término en común. Mire, este sí es importante. X más A por X más B. Es igual a X al cuadrado más la suma de los términos independientes multiplicado por X. Y más AB. Cuarado en binomio. A más B más C al cuadrado. Es A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado más dos veces. Un paréntesis. A por B. O sea, el primero por el segundo más el primero con el tercero. Y al final el segundo con el tercero. El cubo de un trinomio. A más B más C al cubo. Es A al cubo. O sea, el primero al cubo más el segundo al cubo más el tercero al cubo. Más tres veces. AB. Por B más C. Por A más C. Fórmula también. Y abajo otra fórmula equivalente. Y por último tenemos unas identidades condicionales. Estas identidades condicionales se refieren a las. Como se dice a las. O sea, si tengo tres números al cuadrado. Si tengo la suma de tres números que me da cero. Entonces la suma de cuadrados es igual a menos dos. A el primero con el segundo más el segundo con el tercero. Y más el tercero con el primero. Y también se cumple que la suma de cubos es igual a tres veces a veces. O sea, la suma de cubos es tres veces el producto de los tres. Y ahí está. Este es un ejemplo que está también en el manual. Me interesa esto. El perímetro de un rectángulo es 18 metros. O sea, el largo más el ancho más el largo más el ancho es 18. Y el valor de sus diagonales raíz cuadrada es 51. Entonces mire. Este sería nuestro rectángulo. Esto vale 51. A este le llamamos a metros. Y este ve metros. ¿Qué es lo que dicen ahora? Determine la suma de volúmenes de dos cubos. Cuyas longitudes de sus aristas coinciden con cada una de las longitudes de los lados del rectángulo dado. Entonces, si este lado ancho vale A y este lado largo vale B, entonces ahora dice que hay que formar dos cubos donde uno de ellos tenga como arista A metros y el otro tenga como arista B metros. Entonces me piden la suma de cubos donde piden la suma de cubos donde piden la suma de cubos. ¿Y de aquí qué sale? Dos veces A más dos veces B debe ser igual a 18. Le sacamos mitad y A más B vale 9. Ahora, por otro lado, por Pitágoras, A al cuadrado más B al cuadrado debe ser igual a este al cuadrado. O sea, A al cuadrado más B al cuadrado debe ser igual a 51. Vemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a A más B, todo elevado al cuadrado menos 2AB. ¿Cuánto vale esto? 51. ¿Cuánto vale A más B? 9, 9 al cuadrado menos 2 veces AB. Así que hay que ver. Haciendo los cálculos, AB vale 15. Entonces, recordemos que la suma de cubos es A más B por A al cuadrado más B al cuadrado menos AB, ¿no? A más B lo conocemos, sí, vale 9. A al cuadrado más B al cuadrado, lo conocemos, sí, vale 51. Y el A por B, lo que acabamos de encontrar, vale 15. Entonces, acá sería 9 por 51 menos 15. O sea, 9 por 36 sería 324. O sea, la suma de volúmenes pedida es de 324 centímetros. Bueno, acá se equivocaba, ¿no? Es 324 metros cúbicos. Sería la letra A. Vamos, número 6. Paco está en una tienda. Él compra con un sol caramelos de fresa, con otro sol caramelos de piña. Y con 4 soles compra una cantidad de caramelos de limón equivalente a la suma de las cantidades de caramelos de fresa y de piña que compró. Si la suma de los precios unitarios de un caramelo de piña coincide con el precio unitario del caramelo de limón, indique lo correcto. Entonces, C a X, la cantidad de caramelos de fresa comprados. Y, la cantidad de caramelos de piña comprados. Y X más C, X más Y es la cantidad de caramelos de limón comprados, ¿no? Además, los precios unitarios, efectivamente son así. De un caramelo, entonces, dice, X con X, dice, compra X caramelos. Entonces, un caramelo costaría 1 sobre X. Y es la cantidad de caramelos comprados. Entonces, sería 1 sobre Y. Y X más Y es la cantidad de caramelos de limón comprados. Pero, ¿qué dice? Si la suma de los precios unitarios de un caramelo de fresa y un caramelo de piña coinciden con el precio unitario del caramelo de limón, ¿el caramelo de limón a qué es igual? Porque acá dice, con 4 soles, compra una cantidad de caramelos de limón equivalente a la suma de las cantidades de caramelos de fresa y de piña. O sea, que este Z sería, en realidad, X más Y. Entonces, cumple esto. Si aquí operamos en ASPA, alumnos. En ASPA, nos quedaría X más Y al cuadrado igual a 4XY. Si desarrollo X más Y al cuadrado, nos quedaría así. X al cuadrado más 2 veces XY más Y al cuadrado igual a 4XY. Este pasa a restar al lado izquierdo. Ahí está. Y esto es justamente X menos Y, todo elevado al cuadrado igual a 0. Entonces, X es igual a Y. Quiere decir, entonces, que la cantidad de caramelos de fresa es lo mismo que la cantidad de caramelos de piñas. Entonces, compró más caramelos de piñas que de fresa. Falso. Compró la misma cantidad de caramelos de fresa y de piña. Verdadero. La cantidad de caramelos de limón que compró es el doble de la cantidad de caramelos de fresa. ¿Cuántos caramelos de limón compró? X más X, 2X. Y ya fui 2X. ¿Y cuántos caramelos de fresa? X. Entonces, 2X el doble. Entonces, es correcto. El verdadero sería la 2 y la 3. A ver, la 7. A ver, la 7. ¿Entraste a lo de México? No, porque no es con el alumnado. ¿Estás seguro? Sí, sí. A ver, jóvenes. La 7. Si la suma de un número real positivo, por su inverso multiplicativo es 3. Es que X más 1 sobre X vale 3, dice, ¿no? Allí la suma de cifras de la adición de las sextas potencias de dicho número y de su inverso multiplicativo. Entonces, lo que nos están pidiendo es esto. X a la sexta más 1 sobre X a la sexta. Ahora, elevando al cuadrado cada miembro de asterisco. Para recordar, ¿no? Cómo es un binomio. Sería así, ¿no? A más B al cuadrado. Entonces, acá, al elevar este al cuadrado, sería el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Todo igual a 9. Pero, X por 1 sobre X vale 1. Entonces, quiere decir que X más 1 sobre X al cuadrado vale 7. Ahí está. Ahora, esto lo quiero elevar al cubo. Entonces, sería así, ¿no? Nos acordamos de la fórmula abreviada. El primero al cubo, más el segundo al cubo, más el triple del primero por el segundo, por la suma de los dos. Este sería como mi primero y como mi segundo. Entonces, sería el primero al cubo, más el segundo al cubo, más el triple del primero por el segundo, por la suma de los dos. Entonces, eso sería 7 al cubo, ¿no? Que sería 343. Ahora, ¿cuánto vale X al cuadrado por 1 sobre X al cuadrado? Esto vale 1. Pero, ¿cuánto vale la suma de cuadrados? 7, entonces acá sería 3 por 7, 21. Claro. Lo pasamos a restar y la suma de la sexta sería 343 menos 21. O sea, 322. ¿Y se acabó? Dice. Hay la suma de cifras de la adición de las sextas potencias de dicho número y de su inmerso multiplicativo. Entonces, me están pidiendo 3 más 2 más 2 sería 7. Esa es la respuesta. ¿Hay la suma de cifras de la adición de la adición de las sextas potencias de la adición de las sextas potencias de la adición de las seis a las seis a las 11, 20? Sí, es que no lo sé. Es el momento, no lo sé. Yo lo sé. Es el momento. ¿Qué pasa con el coraje? Y ahora ya no es un coraje En principio, pero... No, porque la pobre A ver, vamos a la 8. Si X más, si X y Z son números reales, pero no nulos. Donde X más lleva LZ, significa esto. A ver, vamos a ver. ¿Te mató rojo? Hola, chicos Y viene el proceso Marcos Y va a apoyar las marcas Que hace con Marcos A ver, pregúntale Él es la derecha Yo no sé Pero dile como, cosas tuyas No, no, como dice mi papá No, pero Iván Lo único que puede tener A ver, entonces mire Como acá vamos a pasar el Z al lado izquierdo Mire lo que nos quedaría X más Y menos Z igual a cero O sea, ya tenemos tres variables que suman cero ¿Qué se puede hallar? Suma de cuadrados A ver, ¿cómo sería? Suma de cuadrados Acordémonos Si tengo tres variables que suman cero La suma de sus cuadrados Va a ser igual a Menos dos Por la suma de los productos binarios Entonces acá tendríamos que decir Menos dos Por el primero por el segundo Más el primero por el tercero Más el segundo por el tercero ¿Cuánto valdría esto? Sino negativo de menos dos Y acá sería X y Y Menos X Z Menos Y Z Ahí está Eso sería este que está aquí Ahora quiero La suma de cubos Bueno, entonces acá Tendríamos esto Bueno, este negativo elevado al cuadrado Se convierte en positivo O sea, tendríamos acá igual X cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado Igual a menos dos Y en paréntesis X Y menos X Z Menos Y Z Ahora Suma de cuadrados Suma de cubos Si tengo Acá Tres cosas suman cero Entonces la suma de sus cubos Es igual al triple Del producto de los tres X, Y y menos Z Entonces acá Menos Tres X Y Z Menos tres X Y Z Resumiendo Este negativo El elevado a un impar Sería negativo Entonces me tendría X al cubo Más Y al cubo Menos Z al cubo Igual a menos tres X Y Z Está abreviado Entonces De esta expresión Que teníamos acá De las sumas de los cuadrados Menos dos X Y Mire Hemos factorizado el Z Menos Z Acá me quedaría Acá me quedaría Como he sacado menos Z Y he sacado menos Z Me quedaría Y más X X más Y Pero ¿Quién es X más Y al uno? Z Esto valdría así, ¿no? Menos dos veces X Y Menos Z al cuadrado Menos dos X Y Menos Z al cuadrado Así es Ahora reemplazando 45 ¿Cuál es la suma de cuadrados? Esto que está acá Acá tendríamos esto, ¿no? La suma de cuadrados Tiene que ser dos Z al cuadrado Menos X Y Z al cuadrado Menos X Y X menos Y Eso vale X Y X menos Z Despejándolo de aquí Valdría menos Y Y el Z con el Z Y abajo queda igual X al cuadrado Menos X Y La suma de cubos Es esto Menos tres X Y Z Simplificando X Z al cuadrado Menos Z Menos Z al cuadrado Menos X Y Se elimina ¿Quién más se elimina? 45 Con tres Y me queda arriba 15 Acá mire lo que tenemos X Y Z Y abajo también tenemos X Y Z Entonces acá Menos X Y Menos X Y Se elimina Y nos quedaría 15 por 2 30 ¿No? Y esa sería la respuesta La letra La letra Bien Entonces Voy a pasar esto Vamos a las claves 1D 2B 3D 4A 5B 6C 7C 8D Esto sería todo ¿Ya? 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 ¿Quién es el hecho? Lunos Entonces ahí quedaría Gracias profesor Hasta luego Dice Annie Pacheco Carla Canchan Dice gracias profesor Hasta luego Hasta luego profesor Muchas gracias Muchas gracias Muy bien alumna Sofía Barúa Gracias Cecilia Calla Dice gracias profesor ¿Ya alumnos? Ustedes saben Ya se dan cuenta Que poco a poco Avanzamos Y se vuelve Un poco más complicadito ¿No? Cuídese Debe decir ¿No? Profe Gracias por la clase Estuvo chévere Dice Miriam Ovi Yanela Alondra Dice cuídese Elisabeth Dice gracias Gracias Apareció Ahí Valeria Yasmín Muchas gracias Profesor Dice Bueno Van saliendo Los alumnos Entonces gracias Nos vemos En la siguiente clase Alumnos Estudien Estudien No se tenga El abandono La siguiente clase Voy a tomar Examen de álgebra Chao profe Dice Samuel Gracias por la clase Profesor Nos vemos Cuídese Dice Genesis Abigail Con tilde Ahí está bien Tildado Todos sus nombres Francis Ángel Dice gracias Profesor Cuídese Hermosa Dice Hasta luego Profe Gracias Y alumna Muy bien Chao entonces Con todos Gracias Cuídense Sí Gracias Gracias. 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 Gracias.